A pesar de que el mapache es un animal endémico de la isla y que el crecimiento poblacional está afectando su equilibrio por la invasión de su hábitat, esta especie está siendo capturada en la zona norte de Cozumel para ser usados como mascotas, denunciaron autoridades de ecología. Ante este caso, Adriana Angulo dijo que este mapache se había escapado de la vivienda donde permanecía cautivo, situación que causó la movilización de varios grupos de protección civil. Y de hecho eso constantemente va ocurriendo, hay gente que se va a la isla La Pasión, captura al mapache, se lo lleva a su casa, después se les escapa por algún motivo y quedan en la mancha urbana ocasionando un deterioro. Realmente esto es una situación que pone en riesgo a mucha gente y que realmente se está exponiendo tanto al organismo como a la comunidad y cometiendo un ilícito. De hecho cada uno de nosotros ocasiona un impacto dentro de lo que es la comunidad, entonces los animales deben estar protegidos y tienen un estatus de protección. Invitamos a la comunidad a que nos ayude a colaborar para los programas de conservación. No, pues realmente nosotros estamos aquí para servirles y hacer lo que esté en nuestras manos para poder salvaguardar los organismos que habitan en Cozumel. En la zona norte este mapache es único, es una especie endémica, solamente se puede encontrar en Cozumel. La población es grande, después de los huracanes han disminuido, pero la población es grande y ahorita prácticamente se va reacomodando, restableciendo, por lo que nosotros debemos de, si vamos a esa zona a visitarlos, no llevarles alimento ni brindarles ningún tipo de chatarra que les pueda dañar su estómago y luego por provocarles una infección o algún mal que pueda acabar con la población. Hicimos la captura después de aproximadamente una hora. El operativo llevó bastante tiempo porque el animal estaba en un árbol. Suponemos que este mapache fue obtenido en el norte de la isla, alguna persona lo llevó de mascota a su casa, se le escapó y pues luego las consecuencias que trajo fue la movilización de bastante gente. Hubo aproximadamente 100 personas en la calle viendo la operación, estaban bastante interesados en ver lo que pasaba. Para Canal 10 informó Jorge Copún, Imágenes, Julio May. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!